Ante esta situación, autoridades locales intentan atender y procesar a miles de personas y hasta familias enteras que se han visto obligadas a instalarse en campamentos improvisados. Francisco Fajardo se encuentra en el epicentro de esta crisis. ¿Cuál es la situación a esta hora, Francisco? Vamos contigo adelante. ¿Qué tal, Octavio? Buenas tardes. Bien lo dice, Sigo Paz se ha convertido en el epicentro de esta nueva ola de migrantes en gran parte de la frontera sur. Lo hemos visto ya desde hace días, algunas semanas, y estamos justo al lado del río Bravo, donde quiero que vean el alambre de púas que sigue colocado en esta zona. Y más abajo, le voy a pedir a mi camarógrafo que haga un acercamiento donde está ese grupo de migrantes. Son aproximadamente 80, 100 migrantes que tienen varios minutos ahí parados en el agua, esperando. Dicen que tienen hambre, que están cansados. ¿De dónde son ustedes? Vamos a preguntarles. ¿De dónde son ustedes? ¡De la Cámara! Bueno, no sé si pueden escuchar, están un poquito lejos, pero ellos vienen de Venezuela. Hace unos instantes estos elementos de la Guardia Nacional, parecía que les iban a abrir el alambre de púas. Finalmente no lo hicieron, ellos siguen ahí esperando. Y quiero que vean de este lado el puente. Es ahí ayer donde veíamos las imágenes de hasta 4 mil migrantes asesinados ahí esperando ser procesados. Hoy la imagen es muy distinta. Hay aproximadamente 100, 200 migrantes ahí esperando ser procesados. El alcalde de la ciudad de Igualpa ha dicho que podían con eso, pero no podían con una ola más numerosa. Se hablaba de que otros 2 mil migrantes venían en camino. Y el temor es ese, que se convierta esto en una especie del río 2.0. Pero nosotros estuvimos en la ciudad de Del Río hace dos años, 16 mil migrantes haitianos cruzaron. Las cosas se salieron de control y ese es el miedo ahora, que pueda todo salirse de control y que los migrantes empiecen a salir a las calles como ya se ha registrado en estados como Arizona y California. Nosotros vamos a mantener aquí de cerca con este nuevo grupo de migrantes que está intentando ingresar a Estados Unidos y les vamos a traer la cobertura más completa. Octavio y Nicol. ¡Gracias!